Ganó el rojo, señores. El universo de... Hermosa mañana, ¿verdad? A independiente que en las situaciones claves, se le gane y si se puede, se lo pisa así como si fuese un pucho que cada vez que lo apagás decís, es el último, no fumó más. Así lo tenés que pisar. A los ojos y miren la camiseta que tienen puesta. Ságanse, va a comer crudo, muchachos. Es la oportunidad de hundirlo. Hay que dejar todo por los colores. Jugadores, dejen la vida hoy. Hicimos tanto esfuerzo para llegar acá. Tenemos que ganar como sea. Se van para la veu, te vas así, mordiéndote las uñas. Es un partido en el que vos le tenés que ganar a independiente y demostrás lo que muchas veces nos costó demostrar. ¿Qué es? Lo que muchas veces nos costó demostrar. Grandeza. Dejen la vida, ¿eh? El humo es en este y blanco. La olla a presión. La concha de Racing. Pero en la de Independiente también hay humo rojo. Así se ve el clásico. El humo es en este y blanco. Se podría decir que la mayoría de los hinchas, periodistas y youtubers de Racing se lo tomará con filosofía Demostrando que saben perder Felicito a los hinchas independientes, ganaron bien el partido Casi todos ¡A la concha de tu hermano andate, Gago! ¡A la concha de tu hermano andate! ¡Atención! ¡Atención! ¡Queremos la renuncia de toda la comisión! ¡Cagones! ¡No le de bola, boludo! ¡No le de bola, boludo! ¡No le de bola, boludo! Que te bailó tácticamente Tevez Tevez te bailó tácticamente, Gago Defendiendo a los dirigentes estos de mierda, cagones de mierda que defienden a Gago ¡A la concha de tu hermano andate, Gago! ¡Ay, que demonios the what is the King! En los dientes formados ¡Gago amanece muerto, Gago amanece muertounya! ¡Si morido la nube! ¡P***! Cristo Blanco Botón ¡Sos unico de P***! La p*** madre que te palió Qué lazo ¿Qué lazo se acaudillo? pero vos querías morir con las botas puestas Ferchú, o sea te van a comer los gusanos pero vos estás con las botas andate ya de Racing mercenario impresentable dejá de arruinarnos la vida flaco y bueno, sufriremos vamos a sufrir no olvides que soy Héctor, el chico español hincha independiente ¿qué me hicieron? ay me duele todo ay me rompieron te vas a ir puteado de Racing el universo de Héctor